Una selección que nos criticaron bastante, no creían en nosotros y entonces demostramos que todos los que estamos ahí ganaron la copa, nos vamos a tranquilizar y más para Ricardo, hasta Ricardo lloró en ese momento y para mí fue algo importante porque yo lo soñé, un día antes digo, si me mete Ricardo 10, 15 minutos, espero que yo logre hacer ese gol. Sabemos que fue algo importante en mi carrera porque no cualquiera va a meter un gol del gane a falta de experiencia porque sabemos que un estero lleno, ya cansado, tiempo extra, sabíamos que era un volado también, pero simplemente estábamos orgullosos porque enfrentaron a un Toluca que era un equipazo y nosotros éramos jóvenes, enfrentaron a un Cardoso, un Mario Morales, Abundis, para mí era uno de los mejores equipos porque pues ya tuve problemas. ¿Te sentías confundido o qué? Me sentía mal, me sentía mal porque nadie me quería en el fútbol, un Daniel Zona que jugó en selección, un Daniel Zona que jugó en varios equipos en un buen nivel y me metí a una transformación de vida. Y eso me funcionó, David, me funcionó hacer una transformación de vida de ver los amigos, la gente que me chungó, la gente, toda la gente nomás me pedía, oye, préstame para esto. Claro que. Y Daniel Zona como menso, pues ahí les prestaba. Cuando yo toqué fondo y llegó el momento difícil, pues dije, oye, pues un tal agente que. Todos los que me dicen, oye, zurdo, fíjate. Oye, pues te pedí, quiero ayuda, quiero esto, quiero y nadie se me. Entonces ahí agarré la onda. Era un sueño también ir a un mundial, ¿no? Pero sabemos que Ricardo. ¿Tuviste alguna desaveniencia con el loco? Yo respeto esas decisiones, ¿no? Que por algo pasan las cosas, ¿no? Porque a veces es un volado también. Daniel Osorno Calvillo, gracias por esta entrevista, zurdo. ¿Cómo estás? Bien, bien, David. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos ya. ¿Qué es de la vida de Daniel Osorno? ¿Qué hace ahora Daniel Osorno? ¿Qué hago? Pues hoy en la vida es algo diferente, ¿no? Ya no es lo mismo de antes cuando uno tenía esos sueños de estar en el fútbol. Y bendito Dios, pues hoy disfruto más a la familia. Estoy con mis hijos, con mi hija, para apoyarlos en el momento, ¿no? Y es lo que Daniel Osorno hace, ¿no? Ahorita ya disfrutar a la familia, ¿no? Oye, zurdo, ¿cómo se da tu llegada a la primera división de Atlas? ¿Tú arrancas, tú haces todo el proceso de básicas? Yo fui en mi proceso cuando yo inicié, pues yo inicié en el salto, con una tercera división, con mi tío Memo Calvillo, se llamaba el Atlante del Salto. Y ahí empecé, fueron dos visores del Atlas, en paz descanse de la Torre, y otra persona que fueron y fui a prueba a Chapalita. Fuimos cuatro jugadores, era mi hermano, mi primo y otro amigo y yo. Y fuimos a prueba con Maciel, ¿no se te acuerdas? Sí, claro. Y era bien complicado, ¿no? Porque, pues yo de venir de un pueblo... ¿Vivías en el salto? Yo vivía en el salto y yo con el temor, pues, ¿qué voy a hacer a Guadalajara? Y duré quince días estando ida y vuelta. ¿Ibas y venías todos los días? Todos los días y con ese temor, el miedo, pues, pero uno, con la ayuda de mi tío, de mi familia, fui poco a poco progresando y gracias a Dios que de los cuatro personas fue el único, pero sí me costó trabajo, ¿no? Porque no era nada fácil llegar a un equipo de fuerzas básicas, forma como estaba de la competencia, ¿no? Pues estaba Rafa Márquez, estaba Mario Méndez, El Chato, ¿qué más estaba? Que me tocó una generación... ¿Hiciste casa club o no? No me tocó casa club porque, pues, me decían, pues, es el salto, pues, vete, ida y vuelta en camión. Sí, a veces se me complicaba, o los rayos, a veces me daban ray del pueblo, porque a veces me entrenaba en Colomos, Chapalita, o cuando estaba en Tlaquepaque. ¿El paradero? El paradero, pero sí, bendito sea Dios, pues, sí, al principio sí me costó trabajo, ¿no? Llegaste, ¿en Atlas qué jugaste primero? ¿Segunda? No, llegué tercera, de tercera división. ¿Del salto? De tercera división del salto y de ahí avancé a tercera división de Atlas. Y ya hice un poco de trabajo, a veces nos invitaban a primer equipo, cuatro, cinco jugadores, y de ahí fue algo rápido, eran a los 16 años yo llegué a Atlas y ya casi iba a cumplir 17 cuando Efraín Flores me debutó. ¿Efraín es el que te lleva a primera división? Efraín fue el que me debutó y ya después llegó el bigotón. ¿Siempre extremo izquierdo? Pues, de principio me gustaba lateral o a veces medio y lo único, pues, que a veces para mí fue, pues, yo lo que quería era jugar, David. La verdad, como la ilusión de lograr de un sueño de venir de un pueblo futbolero, que era el salto, para mí fue algo especial, ¿no? De, digo, donde me ponga yo voy a jugar, ¿no? Y bueno, es evidente que a un grupo de jugadores, entre ellos tú, Zurdo, Ricardo Lavolpe los detona, los lleva a consolidar su carrera como futbolistas. Sí, fue al principio complicado porque no sabíamos los cambios, era una generación diferente. Para nosotros en Atlas se usaba las caretas, las veladoras, cuando estábamos nosotros y era bien, bien difícil porque no era una, no le iba muy bien al equipo de primera división. Entonces, llegamos nosotros en una cantera de fuerzas básicas que estaba el Güero Real, estaba Maciel, el otro hermano de Güero Real y fue un factor importante, ¿no? Desde fuerzas básicas y con el grupo que se hizo, yo creo que agarramos mucha confianza para llegar al primer equipo y venir con esa motivación, ¿no? ¿Cuál es para ti tu mejor momento en Atlas, Zurdo? En Atlas. Si yo te digo, Daniel, ¿cuál es tu mejor momento en Atlas? Para mí, mi mejor momento fue con Ricardo, ¿no? Cuando tuvimos una Libertadores, cuando tuvimos una final. Para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida porque sabemos que fueron etapas diferentes, ¿no? Con varios entrenadores, porque en los primeros entrenadores no me fue muy bien. Pero yo que cuando me fue bien a mí fue con Ricardo porque sabía que con Ricardo el trabajo, con la disciplina, con las ganas, pues él nos enseñó muchas cosas, ¿no? A valorar lo que era sudar la camisa, lo que era el trabajo de entrenar tres, cuatro horas y era difícil, ¿no? Pero sí, simplemente para mí mi mejor época fue con Ricardo, ¿no? Inclusive llegas a Selección Nacional. Sí. Con Ricardo llegas a ser un futbolista importante con Selección, Zurdo. Sí, antes de Ricardo, pues sí había llegado a una sub-20 con Manuel Lapuente. Sí. Que tuve una gran oportunidad, un buen mundial que fuimos Rafa Márquez, fue el Chato Rodríguez, Mario, yo. Fuimos importantes en esa generación del mundial de Nigeria. Ok. Que Lapuente nos vio y hicimos un buen mundial, nos eliminó Japón. Pero simplemente para de ahí, de ahí de nosotros fue un sueño, ¿no? De llegar Daniel Osorno, Rafa Márquez, el Chato, a la selección, a la Copa Confederaciones, de jugar con grandes leyendas para nosotros fue padre, ¿no? De estar con Claudio Suárez, García Aspe, Campos, jugadores que te ayudaban y fue algo padre para nosotros, ¿no? Zurdo, la final contra Toluca en los penales, ¿se pierde por un volado del fútbol o se pierde porque Atlas no estaba tan fuerte anímicamente ya? ¿Por qué se perdió esa final en penales con Toluca? A lo mejor por la falta de experiencia, ¿no? Porque sabemos que un estedo lleno, ya cansado, tiempo extra, sabíamos que era un volado también, ¿no? Pero simplemente estábamos orgullosos, ¿no? Porque enfrentar a un Toluca que era un equipazo, ¿no? Y nosotros éramos jóvenes y simplemente, pues mucha gente, mucha gente nos aplaudió, ¿no? Porque de enfrentar a un Cardoso o Mario Morales, a Bundis, para mí era uno de los mejores equipos. Y nosotros con la experiencia de los jóvenes, con la gente de experiencia como Lavallén, Almirón, pues sí sabíamos que era hacer historia también, ¿no? Porque de tantos años que Atlas no podía sacar campeón, pero se logró, ¿no? Se logró el objetivo, ¿no? También de disfrutar la final, porque no cualquiera llega a una final también. Estoy de acuerdo. Zurdo, una de las jugadas más grabadas en la mente es aquel domingo a mediodía en la cancha de la Azteca contra Brasil, entras de cambio, tiempo extra, aquella diagonal que tiras, te llevas a lateral centro y jaré de cabeza. Un jugadón. ¿Fue Copa Oro o Copa Confederaciones? No, fue la Copa de Oro. Fue dos partidos que nos aumentamos a Brasil. El primer partido fue una jugada mía que encaré a los brasileños, que eran unas torres que era complicado, ¿no? Y hice una jugada importante, encaré, aventé un buen centro y jaré metió gol. De cabeza, ¿no? Y ya en la final, ¿no? En la final nos tocó otra vez Brasil y fue una de las mejores experiencias de mi vida que no se van a olvidar, porque sabemos que fue una selección que nos criticaron bastante, que la misma prensa, que los mismos no creían en nosotros. Y entonces demostramos que todos los que estamos ahí ganaron la Copa, nos vamos a tranquilizar. Y más para Ricardo, ¿no? Hasta Ricardo lloró en ese momento y para mí fue algo importante porque yo lo soñé. Un día antes digo, si me mete Ricardo 10, 15 minutos, espero que yo logre hacer ese gol, ¿no? Y te toca hacer el gol. Y me toca hacer el gol y a festejarlo, ¿no? Porque sabemos que fue algo importante en mi carrera, porque no cualquiera va a meter un gol del Gane, porque era el último gol de oro, ¿no? Claro. En aquella vez de la FIFA, no sé qué pasó, que era el último, que se iba a acabar y bendito Dios, me tocó a mí hacer el gol. Con todo eso te lo tengo que preguntar, ¿por qué no fuiste al Mundial? No sé, es complicado, ¿no? Porque pues sabemos que para mí era un sueño también ir a un Mundial, ¿no? Pero sabemos que Ricardo… ¿Tuviste alguna desaveniencia con el loco? No. ¿Que te haya costado no ir a la Copa del Mundo, Daniel? No, no, no. Yo respeto esas decisiones, ¿no? Porque siempre yo fui una persona con él que me dio mucha confianza y le agradezco. Y sé que por algo pasan las cosas, ¿no? Porque a veces es un volado también, puedes ir o puedes estar ahí. Pero yo no más con Ricardo me tocó la época de ir a un Mundial, ¿no? Porque también estaba con La Puente, con Aguirre, de estar en las eliminatorias. Y yo, pues yo le agradezco a ellos, ¿no? Porque no cualquiera te lleva un entrenador a una selección, ¿no? Porque todos los entrenadores son diferentes. Y yo con Ricardo, pues yo no debo que hablar mal de él, porque al contrario, debo que agradecerle todo lo que aprendí, todo lo que él me dio. Porque en su trabajo era una persona estrita, que te regañaba, te decían, pero como cosas que yo aprendí con él, pues yo lo respeté. Entonces, bendito sea Dios, el fútbol aprendimos bastante, no más con Ricardo, ¿no? Con todos los entrenadores que me tocaron en selección o en los equipos de fútbol, ¿no? ¿Por qué te vas de Atlas a ganar dinero? Cuando tú te vas de Atlas a Monterrey, Zurdo, es a ganar dinero. Porque en Atlas sabemos que no había mucha lana y te pagaban en 30, 60 y 90 días o años. ¿Por qué te vas de Atlas? Es que era, para mí era lo complicado porque Atlas quería mandarme a la MLS. Ok. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo no quiero irme a la MLS. Pues yo ahorita estoy bien, vengo de estar en mi mejor momento, de meter un gol en la Copa de Oro. Yo vengo a prepararme y entonces, pues yo no quería irme a la MLS, pues sus convenios de los directivos. Y la verdad le dije, pues mándame a Monterrey o ya Ricardo habló con el entrenador de Monterrey. ¿Pasarela? Con Pasarela. Y ya se pusieron de acuerdo y le dije, pues dale oportunidad porque yo me lo quiero traer a la selección. Entonces, por eso fue el que me fui en Atlas. Yo nunca tuve problemas con nadie, ni con compañeros, ni con entrenadores, porque pues fui una persona leal. Fui una persona que me gustaba sentir los colores, ¿no? ¿Y te vas a Monterrey no muy convencido o convencido? Me fui convencido al principio, ¿no? Porque me tocó un buen momento para mí. Y más aparte me tocó un buen momento para Monterrey, que fue campeón. Y ya después ya empezaron los problemas allá de que iban a echar jugadores. Pasarela tenía sus chiqueados. Ya después Pasarela ya después habló que a mí no me quería, que nomás fui así de vacaciones. Y se me complicó bastante, ¿no? Porque no me dieron esa oportunidad. Pero en lo que tuve, pues tuve dos, metí dos o tres goles. Y dije, pues ni modo, así pasa en la vida. Hay que dar vuelta a la página. Y no se me dio la oportunidad como yo quería en Monterrey. Pero bendito sea Dios, fue una de las mejores experiencias que tuve ya con todos los compañeros. ¿Es cierto, Zurdo, es leyenda urbana que Pasarela te borró por el tema de la banda? Que usted está más preocupado por la banda. Atienda a su banda. No, no, yo que cuando llegué, yo llegué bien motivado, llegué con ganas de ganarme un puesto. No iba con la diferencia de la banda, porque me dijo Ricardo, una que me hagas, pues te voy a retirar de la selección. Yo ya tenía claro cómo estaba, pero yo ya después cuando yo llevé la banda, un momento que yo lo disfruté allá en Monterrey, lo llevé porque yo ya no había la confianza, ya no había nada, pues a mí me valió. Hasta le compuse una canción al equipo, me fui al Volcán a tocar. ¿Al Volcán a tocar con la banda, Zurdo? Con la banda, aunque era la rebelidad de Tigres y Monterrey. Pues yo lo hice en fan de divertirme, era un hobby para mí. O sea, sabemos que mucha gente a lo mejor dice que soy una persona que tomo, bendito sea Dios, en mi vida no he tomado. Tengo cara de borracho, pero bendito Dios, bendito Dios en la vida, pues las cosas son así, ¿no? Porque hay mucha gente que piensan que vas a un antro o tienes una banda y ya estás en el relajo, ¿no? ¿Qué te dio por hacer una banda de música, Zurdo? Estás en tu mejor momento en Atlas y de repente, ándale, que Osorno ya tiene una... ¿La pura caña? La pura caña, ya ni voy. ¿Qué te dio, Zurdo? Fíjate que desde chico me gustó la banda. La banda, la música de banda te gustaba. Me gustó la banda, me gustó los cohetes. Siempre de chico dije, pues, para mí... Si un día tengo esta posibilidad, claro. Tengo la posibilidad de tener una banda, la voy a tener, de hobby. Duré cinco años, ¿eh? ¿Con la banda? Con la banda duré cinco años, hicimos tres videos, hicimos tres discos, pero sinceramente... No le hice caso a mi papá ni a mi familia, a lo mejor por uno mismo que se ciega, ¿no? Porque sabemos que sí es complicado porque cuando uno tiene una banda, no estás metido 100% a lo del fútbol porque estás preocupado que... Es difícil, no es compatible, ¿no? Porque de repente las bandas, las tocadas son en la noche, todo tipo de cosas. El futbolista se tiene que acostar, o sea, como que no era compatible. Sí, era como la imagen, ¿no? Claro. Era la imagen, ah, la banda, el Dani Sorno, y cuando puede, pues voy ahí o cuando puedo voy a estar ahí. Pero simplemente era, para mí no era una inversión, ¿no? Así de tanto. ¿De un gusto? De un gusto, tío, de hobby, ¿no? Sabemos que era complicado, ¿no? De tener una banda, estar jugando, pues sí, la gente es muy chismosa. Muy, muy, y se apellidan bastante. Sí, se mete bastante la gente porque sinceramente, David, a veces uno debe estar 100% concentrado en lo del fútbol, ¿no? Porque teniendo una banda, teniendo algo, pues sí, sí se complica bastante. ¿Y cómo terminas? ¿Por qué decides por terminar con la banda? Eh, porque yo me fui a Estados Unidos y la verdad la gente que estaba con, de representante de la banda, pues me chingó mucho. Te cruzaron, ¿verdad? Y me pudo dinero y dinero y yo mandaba allá, le dicen que, pues ya no quiero invertir. Ya, ya cierro la llave, no chinguen. Y adiós, yo ya prefiero mejor no tener nada. O sea, y me chingaron todo, pero pues sinceramente lo material me valió, pues, porque sé que hay tiempo para todo. Primero está la familia, primero están los beneficios y bendito sea Dios. Para mí lo que viví, lo disfruté, lo gocé, lo conviví. Lo vivido, ¿no, Zurdo? Con mi gente, ¿no? Zurdo, ¿cómo fue esa experiencia en Estados Unidos, en MLS? Un país tan organizado, pero a lo mejor tan frío para el tema del fútbol. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia? A mí mi experiencia en la MLS fue padre porque duré seis meses. Esos seis meses de ir a Rapid Colorado fue algo especial, ¿no? Vivías en Denver, en las montañas. Vivía en las montañas, el frío, la nieve, las instalaciones... Espectaculares. Las mejores que he vivido yo, nadie las tiene. Del fútbol mexicano, el Rapid Colorado tenía más de 30 canchas. Si nevaba, la apachuraban un botón, David. La burbujita. Y ya estaba la canchita de nieve y el botón, y ya después, en media hora, se acababa toda la nieve. Qué padre, ¿no? De esa tecnología que había, el gimnasio, tenían... Pues lo mejor que a mí me ha tocado de experiencia como jugador. Lo disfruté esos seis meses con la gente de los Rapid Colorado y fue algo padre, ¿no? ¿Te fue bien? Me fue bien. No ganaba muy bien, pero sí... ¿Pero como experiencia? Como experiencia de ir allá a la MLS, no estamos como ahorita. Ahorita ya la tecnología ha cambiado. A mí me tocó una generación más o menos de no tantas figuras, pero ahorita ya está al 100%. ¿Y de ahí vienes a Puebla? De ahí me fui a Puebla con... ¿Con Cheliz? Con el Cheliz. Pero antes de Cheliz estaba Romano. Ah, ok. Antes de eso, yo me metí, dejé de jugar seis meses. ¿Después de Estados Unidos? Después de Estados Unidos, me metí a una transformación de vida. ¿Por qué? Porque pues ya tuve problemas. ¿Te sentías confundido o qué? Me sentía mal, me sentía mal porque nadie me quería en el fútbol. Dije, Daniel Zona que jugó en Selección, Daniel Zona que jugó en varios equipos muy... En un buen nivel. Y me metí a una transformación de vida. ¿Qué hiciste? Pues me metí a cuatro meses a unos cursos de ver que estaba bien Daniel Zona, que estaba mal. Y eso me funcionó, David. Me funcionó hacer una transformación de vida de ver los amigos, la gente que me chingó, la gente... Toda la gente además me pedía, oye, préstame para esto. Y Daniel Zona como menso, pues ahí les prestaba. Entonces eso, cuando yo toqué fondo y llegó el momento difícil, pues dije, oye, pues un tal agente que... Todos los que me dicen, oye, zurdo, fíjate que te... Oye, pues te pedí, oye, te quiero ayuda, quiero esto, quiero... Y nadie se me... Entonces ahí agarré la onda con mi familia, decían que, pues hay que aprender en la vida, lo material, el dinero va y viene, hay que disfrutar. Y de ahí empecé otra vez, David. O sea, ¿y sí lograste cambiar tu vida en zurdo? Sí, claro, lo cambié muchísimo porque ya no soy como antes, David, ya lo que... Al principio, pues sí, era un chavo humilde, un chavo que prestaba, un chavo que regalaba dinero, un chavo que esto, y hoy me doy cuenta que todo lo que aprendí en la vida, Daniel Zona ya dice, ¿sabes qué? Sí, no, ¿con quién? ¿con quién contar? Porque... Yo recuerdo que cuando llegabas a entrenar, de donde dejabas el carro al vestidor, ya te ven chingados cinco mil pesos, entre Moy, que el que cuidaba el carro, que el de aquí, que el que allá, que el que vende los zapatos, y dije, churbo, ya llegó el vestidor, ya le chingaron cinco mil pesos. Sí, fue algo, una experiencia mal, ¿no, David? Porque no más mis amigos, la familia también hay que aprender, ¿no? Porque pues todo, yo siempre apoyé a mi familia, a mis hermanos, a todo, y les di su casa, les di todo. Su coche, a tus papás, me acuerdo, claro. Todo les di a ellos, benditos a Dios, y yo soy una persona que no voy a decirles mala porque es mi familia. Sabemos, hay que entender, y siempre voy a estar en las buenas y las malas, ¿no? Y sé que ahorita en la vida no estamos muy bien con mi familia, pero yo siempre voy a pedir por ellos. Que les vaya bien, ¿no? Y que Dios los bendiga, pero esperemos que pronto se arreglen las cosas para otra vez estar otra vez unidos, ¿no? Zurdo, y entonces, cuando vas a Puebla, ¿ya vas con un nuevo chip? ¿Ya habías logrado sacar esas cosas de tu vida? Antes de irme a Puebla, estaba Romano, y a lo mejor Romano, yo le hablé a Romano, le dije, Romano, dame la oportunidad, nomás no me pagues, pero yo quiero otra vez, de todos los problemas que pasó en seis meses, de nadie me quería, toqué fondo, yo les decía a los entrenadores, a mí dame chanza, no me pagues. Veme. Nomás veme. Yo ya tenía ese chip, esa mentalidad, era otro Danilo Zorno, y bendito sea Dios, no se quedó Romano por algo, y que llega Chelis. Y si está, con sus locuras. Con sus locuras, pero yo antes de llegar a Chelis, yo me estaba preparando en Colima, en una primera A, y les dije, da mi chanza de entrenar, de prepararme, hasta iba hasta segundas divisiones, hasta el vaquero. ¿Sin cobrar? Sin cobrar, nomás quería entrenar. Ok. Quería prepararme, quería entrenar, entonces hubo una oportunidad de que yo le hablé a Chelis, y le dije, Chelis, dame quebrada. Y él lo analizó, lo analizó dos días con los jugadores. Ok. Y con su cuerpo técnico. Y ya después ya lo analizaron, y me dice Chelis, me habló, vente, te voy a dar una semana. Y en una semana, no David, en una semana para mí fue que empecé de cero. Bueno, empecé otra vez con mi sueño, con la… ¿Como cuando empezabas en Atlas? Cuando empezaba en Atlas. Y yo le decía a Chelis, Chelis, no me pagues. Nomás dame chanza de quedarme en casa, club, de mientras. Y así empecé el proceso con él, empecé, empecé. Y ya después me lo convencí. En una semana, me dice, ¿cuánto quieres ganar? Le dije, no, tú ponle el precio. Yo no pensaba en que quiera ganar 500 mil, 100 mil, 200 mil, no. Me puso el precio. Tu boca es medida, sí. Y empecé a agarrar la confianza. Y ándale, que así fue. Y empecé a agarrar el duilio a puros jugadores que ya nadie los quería. Me iría para abajo todos, claro. Nadie los quería y hicimos un buen equipo. Y para mí, pues yo siempre la voy a agradecer a Chelis. Porque siempre me ayudó como persona, como entrenador, ¿no? Porque era un tipazo. Y ahí empezó mi proceso. Y yo le dije, empecé yo a jugar. Porque al principio, no, 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 no. Y en lo que le gané, para él fue las ganas, el deseo de otra vez triunfar. Y así me empecé en Puebla. Pues nos llegamos a semifinal. Gané más dinero que lo que ganaba en 10 años. Y lo que ya llevaba, gané lo que 6 meses en Puebla. En Puebla. Fue algo sorprendente. Pero sí, bendito sea Dios, pues digo, digo, ¿cómo es posible que en 6 meses no vea uno lo que tiene la capacidad de cada jugador? Digo, a nadie se lo deseo. Porque no sabe uno lo que uno sufre, ¿no? En ese momento, ¿no? Y de Puebla, ¿a dónde vas? De Puebla me fui a Atlas, con la Volpe. ¿Regresaste? Regresé. Y Chelis me decía, no vayas, yo te quiero aquí. Quédate, claro. Quédate. Pero la neta. El corazón. El corazón. El corazón del Roquinegro. Claro. Porque venía Cepeda, venía Mario, venía todos, pues sí me hicieron. El reencuentro. El reencuentro. No, no fue muy bien, pero sí hicimos bien las cosas. Y ya después ya me fui otra vez a Puebla. ¿Después ya nos volviste a ir a Puebla? Me fui a Puebla porque pues quedé con esas ganas. La gente me vio bien y todo. Y lo último que ya terminé fue con Chelis en Ciudad Victoria. ¿En Corre? En Correcamino. Pero ya después ya en Correcamino firmé un año y en seis meses me agradecé porque era zona roja. A las ocho de la noche, nadie fuera, todo parecía que era un pueblo fantasma. Nos quisieron, ahí la gente nos querían apañar y la neta fue algo. ¿Te tocó? Me tocó una situación muy complicada y ahí dije, ¿saben qué? Aquí ya me voy. Ahí muere. Ahí muere. Me retiro. Me retiro porque fue un gran susto ahí en Tamaulipas. ¿Nunca pensaste en ser entrenador? No, no, nunca pensé. Me gusta más ser como directivo. Me gusta más estar con los jóvenes, con la gente. Porque sé que a muchos entrenadores se prepararon y se les quitó el pelo, se les va quitando con canas, ya viejitos. Ve a Sergio, bueno, viejito, profesor, un saludo. Claro. Y yo no soy así de las gentes que me gusta que se preparan. Yo sé que eso, un entrenador se ve que prepara mucho. Y a mí me gusta mejor andar con fuerzas básicas, así con los chavos, de ser directivo. Eso sí me gusta. Me gusta más estar con la raza. ¿Qué técnico te marcó más? ¿De cuál aprendiste más de todos los entrenadores que tuviste? Ya me mencionaste a La Volpe, a La Puente, a Rubén, a Chelis. ¿De quién aprendiste más, zurdo? Pues de Aguirre. ¿El Vasco? El Vasco, me tocó en Selección, de La Puente también, Ojitos Mesa, Tío, La Volpe, Chelis, Daniel Guzmán, me tocó La Pájara Chá, me tocó. Fueron personas que ellos, La Pájara y Guzmán, desde cuando yo debuté, ellos me llevaban a comer, yo me dicen, no te vayas al salto, porque a veces entrenamos dos sesiones, y yo les digo al Gordo, a Gordo Guzmán, a La Pájara, a Gastón Obledo, que son personas que desde chico, yo ni sabía, un bien de rancho, pueblillo. Hasta vergüenza, miedo estaba con ellos, ¿no? Y ellos fueron un factor importante, ¿no? Pedro Duana, cuando yo debuté, fue algo chingón, David, la neta, del pueblo, fueron verme de mi familia. Me imagino, imagínate. Se viene toda la gente a verme de mi debut y... ¿Contra quién debutaste, zurdo? Contra Tecos. ¿Contra Tecos? Sí, Tecos. ¿Y qué sentías cuando saliste al estadio? Decías, hijo de su chingo. Qué chingón, la neta. No, claro. Fue un debut que a veces son debut que a veces debutas y te golean o... Claro. Y a mí me tocó con esa época de ganar. ¿Entraste de cambio o...? Entré de cambio y íbamos perdiendo 2-0, 3-0 con Tecos. Tecos. Y ganamos 6-3. En esa época que todavía estaban las caretas y las veladoras. Claro. Pero fue un buen debut y la verdad me debutó este Efraín Flores. Cuando estaba el preparado físico, el altote, el caminado así, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar. Un argentino. Sí, ahora me voy a acordar. Oye, ¿te tocó jugar con Duana? ¿Con Duana? Con Duana, con De Soti. Claro. De Soti, Darío Franco, estaba... ¿El Tapita? El Tapita. Sí, sí. Chulada, ¿eh? Claro, no, no, si te tocaron todos esos... Chulada. La Pájara. La Pájara. Gastón. Gastón. Toda esa camada, ¿no? Sí, toda esa camada y ya después ya la golpe llegó y esa camada de experiencia se fue yendo. Se fue yendo todos, todos. La mayoría. Se fue, mira, se fue Jafet Soto para que jugaras tú. Se fue el Negro Almirón para que jugara Cepeda. Se fue Darío para que jugara el Chato. Se fueron abriendo todos esos espacios. No, claro. Y mi debut, David, yo la verdad, con lo que estabas platicando, con este, con Venegas. Con Enrique Venegas. A tus órdenes, cabrón, decía el pollo. Pero yo, con él, siempre le voy a agradecer porque yo no tenía zapatos de fútbol. Yo venía del pueblo, tenía unos zapatos bien feos, bien mijitos. No, pues me imagino unas cascaritas, ¿no? Y él me invitó, antes de la concentración, me invitó a su casa. Daniel, te voy a invitar a comer. Tipazo el pollo, ¿no? Tipazo. Su esposa, el pollito, su hija, sus dos hijas, la que tiene el kinder, la otra. No, no. Llegué a su casa, David, y tenía tres pares de zapatos. O sea, ¿tú ibas a jugar con esas chingaderas que traías surdo, con los que entrenabas? Sí, con los que entrenaba. No tenía ese, en ese momento no tenía recursos. Yo tenía, me daba mi papá, mi tío, me daba para los camiones y yo llegaba al salto a comer. Camiones, llegaba por camiones. Y ya después el club me decía, todo lo que tú gastes, me lo vas a guardar. No, está vacía. De boletos. Y ándale que un día, pues, oye, ¿cuándo van a pagar? Claro. Y que me van pagando. No, pues ya, con bien contento. Dale, baje, pues. Claro. Entonces, adiós. Pero yo le agradezco. Entonces, el pollo te regaló zapatos. Me regaló en el Midebu. Cuando yo me, fuera mi primera concentración, él me dio mis primeros zapatos. Daniel, una cosa yo valoro en Daniel Osorno. Bueno, a pesar de que el fútbol en algunos lapsos te trató mal, hoy yo siempre, es de los tipos con más optimismo que veo, que, porque hay gente más, más joven que tú y que yo, y hablan con una amargura del fútbol. Viste, puta, tan mal iría este güey. Y yo veo que tú, a pesar de que viviste momentos muy complicados, te veo emocionado, te veo que recuerdas, te veo que vives el tema del fútbol. No, yo siempre lo disfruto, ¿no? Mi familia, mis abuelos, mi mamá, mi mamá juega fútbol, mi papá entrenador, David. Yo creo que siempre hay que estar agradecido a la vida, lo que te da, ¿no? Siempre hay que cuidar la salud, lo que uno, Dios, te da. Sabemos que te va bien, te va mal. A veces sabemos con quién contar, con quién no. Pero yo siempre era un desmadre. No, ¿te acuerdas aquel pinche brasileño con los cuetes que le prendiste, te acuerdas? Danilo. Danilo, claro. Danilo. Ya me matabas de un susto, mejo. Pero yo lo hacía por fan de... De divertirnos. De unir al grupo. De unirnos, de... En los asados. A veces en los asados yo llevaba la banda, David, ahí en Colomos. Sí. Y ponía sonido, ponía todo. Y cantábamos todos. Lo disfrutábamos. Llevaba yo ristas así, ristas de cincuentes, de truenos. Y la neta, pues la gente se enojaba porque decían, pues, ¿qué va a haber aquí? Y yo le dije, es el Día de la Virgen, vamos a festejar. Pero simplemente hasta todos me mandaban llamar los de esos de los dueños de las casas. Les hablaban a los de, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hay cuetes? ¿De qué se trata? Claro. Pero simplemente fui una persona leal, pues, en forma de alegre, con los compañeros. Nunca fui mala leche con nadie. Entonces, eso fue lo que me ha ayudado en la vida. De siempre que, no más jugadores de Atlas, de Chivas, de América, siempre te saludan. Eso es lo que me ayuda a mí, de que ahorita me ven bien y me dicen, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Y sabemos que en la vida hay jugadores que son mala leche y ni a dónde te hablan. Ahorita estamos en un proyecto de leyendas, de juntarnos, de vivir, de disfrutar aquellos momentos padres. Y lo hacemos porque queremos otra vez unirnos, ser como antes, ¿no? A eso voy, Zurdo. O sea, te veo, tú prácticamente has salido dos veces. La primera, cuando debutas y logras debutar, y después de que te va mal, otra vez vuelves a salir adelante. Te veo muy unido. Cada que te encuentro, te veo con tu señora, con tu hija, con tu hijo. O sea, te veo muy tranquilo, muy en paz con el fútbol, Zurdo. Sí, porque de eso aprendí, David. De eso aprendí, porque siempre estaba solo. Claro. 12 años solo, y cuando uno no valora las cosas, y cuando uno siente cabeza, pues ya es diferente. Y yo le agradezco a la vida, mis hijos, mi esposa, que me ha ayudado bastante. Y eso es el factor importante, ¿no? Cuando está la gente al lado de ti, te va bien. Cuando uno no te va, si te vas de fiesta, te vas de joda, se complican las cosas. Porque a veces uno debe aprender en la vida que hay que calmarse. Hay tiempo para todo. Entonces, yo, bendito sea Dios, lo he disfrutado muchísimo. Hoy que no soy ya, que estamos en proyecto de fútbol, sí nos gusta el fútbol, nos gusta, lo disfrutamos. Y queremos ser, apoyar a los jóvenes. Esa es la misma idea. Zurdo, ya casi para terminar, ¿quién te dio la patada que más te haya dolido en el fútbol? Tú estabas expuesto al mundo de las patadas, jugando allá arriba, cerca del área, en los costados. ¿De quién recuerdas que te haya dicho, qué patada me metió este cabrón? Fíjate que estaba de un jugador, pues, de que a veces uno exageraba. Claro. Pero patada de mala leche nadie me dio. Nadie. Pero sí, era complicado a veces un Carmona. ¿Cabra era bravo? Carmona era un jugador bravo, que a veces me cambiaba yo por Cepeda. Ajá. Un Lupillo Castañeda, que a veces me tocó y eran jugadores que... Aparte, no se cansaba nunca, ¿no, güey? No se cansaba nunca los... No sé qué tenían para ganar. Yo me tocó una época de que yo veo mis videos y yo era un Sague, ¿eh? Sí, sí, claro. Un Sague niño que te la... Larga y adiós. Y nadie te agarraba, ¿eh? Adiós. Yo eso aprendí mucho de Sague. Sague era un... A veces no éramos medio troncos para agarrarla, pero cuando aprendimos... Sí, no, nadie nos... Volábamos, bendito sea Dios, digo, son cosas que yo lo que aprendí como estrategia de Ricardo, que a veces como eran las posiciones de agarrar el balón. Claro. Porque cuando la agarrabas bien y te daban un espacio, cuidado, nadie te agarraba, pero cuando no, todos estaban y te chocaban, te golpeaban, pero gracias a Dios nadie fue... No tuve ni una lesión grave. Nunca, ¿verdad? Nunca una lesión grave. Y no usaba vendas. Nada. Nada. No, yo como rancho, vámonos. Arre, listo, el short y listo, nada, que licras, que vendas, que... No, bendito sea Dios, gracias a Dios, nada más tuve una de estas, una limpieza en la rodilla, David, y bendito, nada, nada. Como nuevo. Como nuevo. Zurdo, pues te agradezco muchísimo porque que hayas aceptado platicar con la gente así de transparente, como fuiste siempre en tu carrera. No, muchas gracias, David, por la invitación y saludos a todos. Gracias a Daniel Osorno Calvillo. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.